La antigua cárcel de Mujeres de las Corts Durante décadas lo que fue la antigua cárcel de mujeres de las Corts queda completamente invisibilizada. Tanto a nivel de barrio, como a nivel de distrito, como a nivel de ciudad. Es una memoria que se pierde a partir del cierre de la propia prisión. Se cierra en 1955. En los años 70 se construye el edificio del Corte Inglés. Se construye todo lo que será la nueva área de distrito comercial de la Gran Barcelona. Y toda la zona en la que nos encontramos pasa a ser un área residencial, por un lado, pero también de negocios, básicamente. Durante los años 80 y 90 esta memoria casi desaparece y solo es a través de la academia y de la investigación científica por parte de historiadores que empiezan a profundizar en las raíces de lo que fue este lugar a nivel de represión contra las mujeres. En el año 2010 se logra poner una pequeñísima placa en el lateral del edificio del Corte Inglés que quería reivindicar la memoria de estas personas, de las presas represaliadas en las Corts. El caso es que la negociación para la construcción de esta placa llega a un intento, a un consenso que desvirtúa la memoria y desvirtúa la historia hasta el punto que nada se dice en esta placa de qué pasó en esta cárcel a nivel político, a nivel de represión contra las mujeres, no se dice nada incluso ni del franquismo. Hay que transmitir a nivel social, cívico, ciudadano lo que pasó en este lugar y hay que hacerlo a distintos niveles, a nivel historiográfico por un lado pero también a nivel de espacio público y diseño urbano. No tenemos ningún elemento patrimonial que nos petrifique lo que pasó aquí y de pronto tenemos que volver a reconstruir este lugar, volver a significarlo. En el 2013, desde el Máster de Diseño Urbano de la Universidad de Barcelona y con el proyecto Eurom, empezamos a tejer relaciones a nivel ciudadano con la Asociación de Vecinos de las Corts, con la Taula de Adonas de las Corts, la Mesa de Mujeres de las Corts y poco a poco, en esos primeros años, vamos empezando a fraguar unas relaciones ciudadanas que nos ayudan a emprender este proyecto que será reivindicar un monumento, hacer entender a los vecinos, a los peatones, a la ciudadanía a través del mecanismo del lenguaje artístico, escultórico, monumental, la memoria de lo que pasó aquí. Poco a poco esta red social, cívica, ciudadana va creciendo y es lo bello desde mi punto de vista de este proyecto, que sin esta red no existe, que sin mujeres, tanto a nivel local como a nivel metropolitano, que están trabajando en temas de memoria y perspectiva de género y antifranquista, pues nos hemos ido consolidando como una red de trabajo. Y es una red completamente horizontal en la que la universidad tiene un papel un poco de promotor, a veces de financiador, a veces de enlace con la política, digamos, pero es una red que trabaja horizontalmente. Podríamos llamar que es un proceso participativo. Gracias. 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 Gracias.